Una madre y una abuela dicen que se cansaron de denunciar que su hija y nieta sufría acoso en la escuela. Le decían pobre, le decían fea. Hasta que un día la niña respondió con una agresión. A los 11 años la arrestaron y la acusaron formalmente. Desde McAllen en Texas, Andrea Zambucetti nos habla de las consecuencias de responder a la violencia con violencia y por qué no es recomendable. Dayan García cuenta que su nieta Mía siempre tuvo una belleza singular, una luz especial que llamaba la atención. Mía es una niña linda, muy bonita. Le saca la abuelita. Es lo que digo yo. Su mamá, Cristi, piensa que es la más compasiva de la familia. Es una buena niña. Me ayuda con todo. Le gusta música. Trayendo grados buenos. Se metió el corro y le gusta cantar. Cursando ya el quinto grado, Cristi notó un cambio en Mía. Notaba que se traeba su lonche. Y le dije, pues ya es muy tarde, ¿por qué no comiste ese lonche? Y luego me decía, no me quiero quitar la máscara porque se ríen de mí. Así es que insistió con las preguntas. Pues unas muchachitas me dicen que estoy fea y yo le pienso explicar que no eres fea, eres bonita. Con el correr de los días, Cristi notó que esa luz que Mía siempre tuvo se apagó rápidamente. Y todo lo que ocurrió después dicen que jamás lo imaginaron. Fue algo muy, muy doloroso. Ronda Edmonds es la presidenta de Motorizados contra el Bullying con sede en Dallas, Texas. Su misión es ayudar a las víctimas y a sus familias. Recibimos llamados de niños de todos lados. Es una epidemia y no puede continuar. Y se trata de la vida de los niños. Estamos perdiendo demasiado. Ella explica que últimamente los casos de bullying entre niñas prevalecen. Las edades más típicas van de niños de cuarto grado a octavo grado y los temas están mezclados. Discriminación racial, aspecto físico, todo. Cristi y Diane fueron a la escuela a quejarse con el director que, según ellas, recomendaba cambiarla de clase. El principal no más movía a mi nieta de clase a clase, pero esta niña, Bulley, le seguía con el bullying. Al final, nada pasaba, dice Diane. Como ellos cambian clases entre el día, pues ahí en el pasillo es cuando esta niña, Bulley, iba y la buscaba y le picaba. ¿Qué pasa cuando uno se queja con la escuela, se queja con el maestro y no encuentra ninguna solución? ¿Qué hay que hacer? Si vas a la escuela y al distrito escolar y no consigues nada, es algo muy serio. En el caso de Mía, es algo que nosotros no habíamos visto jamás, porque la niña sufrió doble victimización. El nivel de violencia que Mía estaba sufriendo, dice Diane, escaló. Que es una prostituta y que viene de una familia bien baja, porque vive en una trailer, en una trailer house, y cosas así. Luego comenzó a recibir mensajes de texto con las agresiones, cuenta la madre. Porque vivíamos en una trailer, como si somos basura. Comentarios que, según ellas, les dolían. Porque soy mamá, que ha trabajado bien duro, para dar a mis niños todo lo que tienen. No importa donde vives, pero si hay amor y estás contento con tu familia, es todo lo que importa para mí. Es como dicen en el dicho, tanto que va al cántaro al agua, se quebra. Así con mi nieta, de tanto que le tuvieron amenaza, amenaza, y dice, 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 se cansó, se cansó. Y en ese día, le dijeron las amiguitas ahí de la escuela, Mía, cuidado, porque te va a brincar esta niña, la bule, con la otra amiguita. Según la abuela, en la escuela circulaban rumores de que algo iba a suceder. La niña y su amiguita fueron y buscaron a Mía. Fueron, la buscaron, la confrontaron. Y Mía nomás les dijo, ¿por qué? ¿Qué tienes contra mí? Yo no les he hecho nada, ni me conocen. Y ahí les dijo muchas cosas feas la niña. Y en eso mi nieta, pues reaccionó. La pescó del cabello, la puso abajo del hombro, y haz todo, no fue golpes ni nada, y comenzaron a dar vuelta. Entonces, llamaron a Cristi de la escuela. Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque como mamá, treinta, un coraje. Mi nieta se defendió, pero sí, no digo que hizo bien, porque mi nieta levantó la mano primero. Según la familia, esa fue la primera vez que Mía respondió a una agresión. La tensión se calmó por unos días, hasta que fueron a buscar a la niña. Y le dicen, tráete a Mía, porque queremos hablar contigo, el principal y el oficial de ahí, la policía. La consecuencia fue que me la arrestaron una semana después de la pelea. ¿Qué cargos le pusieron? Asalto. Y yo lloré en mi troca, y me fui al juvenil, y me parqué afuera. Dormí ahí, y me levanté ahí. Tiene 11 años. Ni se ha quedado en una casa de una amiga. ¿La llevaron esposada, tu hija? De la escuela, no. Ya cuando llegó al juvenil, ya le ponieron los handcuffs. ¿Y estuvo en una celda? Sí. ¿Con otra gente? Sola. Luego le hicieron un test para las drogas, un test a ver si estaba esperando. Baby, 11 años, todo eso pasó. Y ella llorando, dice, mamá, yo estaba llorando. Al día siguiente, la liberaron a las 6 de la tarde. Me la trajeron con sus manos atrás de su espalda. Adicionalmente, le pusieron una restricción para que todos los días antes de las 7 de la noche estuviera en su casa, y la escuela la sancionó. La suspendieron tres días. Quisimos entrevistar a Mía sobre su experiencia, pero aún estaba muy dolida. Hice un burlito y nunca hice nada sobre eso. Y cuando finalmente hice algo sobre eso, soy la persona maldita. Y no es verdad. El caso de Mía llegó a la activista Ronda Edmonds a través de María Fernández, cuya hija también sufrió acoso escolar. Ella solo tiene 11 años. Ningún niño debería pasar por algo así. La organización que lidera está considerando las opciones legales que tomarán en este caso. La familia de Mía lamenta no haber documentado las múltiples denuncias que hicieron por el acoso escolar que estaba sufriendo Mía. Agarra tu teléfono y graben cosas cuando vayan a hablar con el principal. Y yo le estoy diciendo porque si nosotros hubiéramos hecho un poquito más, ¿verdad? A lo mejor no hubiera pasado esto. Quiero llevar a empezar terapia porque tiene mucho adentro que tiene que dejar. Lo que le ha quedado a Mía es el camino de la recuperación. El que Cristi piensa no será nada fácil. Lo que le ha quedado a Mía es el camino de la recuperación.